Es un proyecto que desgraciadamente no entra en ninguno de los fondos, sobre todo en el tema del ramo 33, con las nuevas reglas no se justifica, pero vamos a hacer un esfuerzo extraordinario en el fondo de participación, a ver cómo le hago, igual y tengamos que bajar un poquito a la nómina, porque también esa es la parte, quienes tienen vocación de servicio deben entender que venimos a servir y no a servirnos, y yo prefiero gastar esos 6 millones de pesos dándoselas a la gente, porque es un recurso que hace mucha falta, tenemos casi 15 mil alumnos en todo el municipio, yo soy sincero que al inicio de la gestión y cuando yo comprometí eso, yo pensaba que teníamos alrededor de 7 o 8 mil alumnos, y oh sorpresa, haciendo ya el censo, resulta que tenemos el doble número, y por consecuencia el doble de recurso que no lo tienes proyectado, entonces tenemos que hacer un ajuste natural, y que creo en los ayuntamientos responsables como nosotros en Coetzalán, pues es válido hacerlo, y que vamos a iniciar aproximadamente en 15 días con la entrega, y era en lo particular, era una ilusión, porque a partir de cuando yo fui a la escuela, yo estuve en un albergue en Tepetcinta, pues yo nunca tuve ni siquiera la oportunidad de nada, yo a puras penas iba con una bolsita de nailo, y como Dios me dejó, pero aquí estamos, yo por eso hoy que soy presidente, quiero regresarle a la gente lo que es de ellos, porque a final de cuentas yo voy a dejar ser presidente en cuatro años, ocho meses, y mínimo quiero dejar sembrado que si se puede invertir, y que fundamentalmente tenemos que regresar a ver a los pueblos, porque es una necesidad real, y que también estoy seguro que con esto no termino con toda la necesidad que la gente tiene, pero contribuyo a mejorar un tanto la preocupación, porque genera mucha preocupación, genera subir y bajar, sé de gentes que empeñan hasta su escritura, venden sus cositas, porque manden sus hijos a la escuela, entonces creo que como gobierno municipal mi obligación es el buscar las formas, los medios, y tener que aportarles algo, aunque sea mínimo, pero que sepan que también esos recursos que son de todos ellos se aplicaron responsablemente, y esencialmente en cuestiones tan sensibles como es el tema de la atención de los niños en materia de educación. ¿Sería de preescolar hasta bachillerato, más o menos cuántos uniformes? Son 14 mil 700 uniformes, o sea es un número, la verdad es que rebasa todas las expectativas que yo había planteado al principio, y eso que no hemos terminado de tener el corte oficial, nos dicen algunos maestros que nos esperemos, porque es muy probable que incremente a mil más, lo curioso es que hay niños de la parte baja que vienen de Tecpancingo, que colindamos con el municipio de Jonot, le dicen es que en Coetzalán van a dar uniformes, pues nos vamos para Coetzalán, porque aquí van a tener el beneficio, pero bueno, al final del día son gentes que necesitan y quienes alcancen a inscribirse dentro del territorio municipal de Coetzalán, vamos a ver la forma y el mecanismo de a todos, desde el preescolar hasta el bachillerato cumplirles con este compromiso, sí propio que yo hice desde la campaña y que quiero honrar la palabra, pues cumpliéndole a toda la gente. ¿Ya lo están elaborando? Ya están, ya están, solo estamos terminando los acabados en el bordado, porque comprometimos buscar los materiales, pues acorde a la región, por ejemplo el tema de la camisa, los bordados, desde luego el logotipo del ayuntamiento municipal y los lineamientos que la SEP marca, y prácticamente estamos en un 95% ya, solo esperamos a terminar de revisar los agustes, las tallas y hacer la entrega que va a ser un maratón de aquellos, porque recorrer ocho juntas auxiliares mínimo va a ser complicado, porque tenemos alumnos en todos los extremos del municipio. ¿Cuánto va el 30 de agosto? Estamos proyectando que podamos iniciar en los primeros días de septiembre, es decir unos 8, 15 días máximo de haber iniciado un nuevo ciclo escolar, porque también entendemos que los maestros, no ellos, pero ellos, la Secretaría de Educación Pública les exige, y que inmediatamente puedan tener estas herramientas para que inicien los trabajos escolares de este nuevo año. ¿Y el monto de inversión se incrementa con el número de alumnos que se va a incrementar? Hasta hoy tenemos proyectado gastar 6 millones y medio de pesos, hasta hoy, pero no podemos cerrar la pinza, porque si incrementa la matrícula en todo el municipio, nuestra obligación, nuestro deber es también buscar el medio para poder satisfacer esta demanda, entonces yo calculo que va a oscilar entre los 7 millones de pesos, que muchos presidentes dirían, yo mejor hago obra, yo le digo que no, yo mejor invierto en lo que realmente hace falta, y creo que eso es lo que la gente quiere. ¿Es un compromiso en los cuatro años? Son los cuatro años, son 28 millones de pesos, que para muchos presidentes dirían, pues mejor nos lo quedamos, yo digo que mejor lo invierto, porque ahí es donde hace falta. ¡Suscríbete al canal!